Creo que hoy lo que estamos celebrando es un avance más a partir de una unidad permanente coordinada de investigación y también de articulación de acciones entre la provincia de Buenos Aires y la provincia de Santa Fe. No vamos a triunfar en la disputa con el crimen organizado de manera desorganizada. Entonces nosotros también tenemos que estar articulados, coordinados y preparados. En esto no podemos tener diferencia y no podemos poner barreras. Hay que dar respuestas y soluciones a cada uno de los pueblos de la provincia. Tenemos una idea compartida con respecto al federalismo. Este país se funda cediendo recursos al gobierno nacional para que tenga incumbencia también en cuestiones de este tipo. Si el gobierno nacional tiene una idea distinta, particularmente el presidente, yo creo que los gobernadores de las provincias argentinas tenemos una obligación de ponernos de acuerdo en algunos temas y no solo expresarlos, sino también tratar de resolverlo. Nadie se va a salvar solo. Por eso en materia de seguridad nos pone un desafío a los gobernadores de poder trabajar en conjunto y dar respuestas colectivas que respeten el federalismo. Nosotros tenemos una responsabilidad y tenemos un mandato. Fuimos votados, cada uno de nosotros en nuestra provincia, le tenemos que dar respuesta a nuestro pueblo. Nosotros recibimos el acompañamiento y la preocupación por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, además, puso a disposición recursos logísticos y recursos humanos aquí en la provincia. No tiene sentido que nos dividan en una cuestión que es de fondo. Lo que hizo el gobernador Axel Kicillof fue no solo acompañar simbólicamente, mandó recursos, mandó móviles que están hoy aquí, que gobernador se lo vamos a devolver dentro de muy poco tiempo. Pero creo que quedó algo muy claro con la decisión, con la determinación que tomó el gobierno de la provincia de Buenos Aires. En la pelea, en la lucha contra el narcotráfico, no hay diferencias políticas. Vamos a estar a la altura de las circunstancias cuando ustedes también nos necesiten. Gracias.